Y después, hay Guillermo, el tenis tiene ganas de que armemos con una de las dos que tengo, tengo dos dos, una de las dos desarmadas, con una de las dos desarmadas, así que, nada que terminemos este auto, pues hay que arranquemos con eso. Bueno, podría ser la segunda y la primera de la categoría, después de la que tiene truco, porque bueno, claramente, es la única en un momento en pie. Sí, es verdad, porque uno sabe que en Mustang ya hay tres o cuatro equipos que tienen, Camaro, aparte de que ya hay dos o tres en la categoría, sé que se está sumando pronto el de Arduso con el Ruz, creo que se está sumando el de Gastón Mazzacane con el Dole, el nuestro con Shantin, entonces, cada vez aparecen más, y en Challenger, por ahora, está el de Juan Martín, así que, está bueno poder trabajar, desarrollarlo, y ver dónde estamos parados, para ver si lo podemos potenciar la marca también. Bueno, y apostar a un auto, tú dices, lo es difícil, las cuatro marcas que cambiaron, es la que creen más prioridad está. Sí, a priori parece que sí, pero bueno, nada, es, como digo, siempre hay que trabajar y ver que, si uno puede flotar un poco la lámpara y surfe algo.